Me llevo a otros planos de mi ser en forma humana Pero mi forma es la que busca esa toxina urbana Entra mi cuerpo y callo lo que eran pitos Ya no me limito, me dejé llevar desde un principio Desde mi inicio a mi final, mucho tendré que contar Pa' que vean que no invento No es solo ejercicio mental, es cultura artesanal Y el gusto se lo pongo con solo sonar Nunca estuvieron y solo vieron de mi Cada paso fallido y firmeza en la street Alentando mi locura a morir Tengo a mi vieja y al trap, no hay más que pedir Mucho más que decidir El futuro que me empuja a no saber qué elegir Con peso en hombro lucho donde estoy parado Porque la mayor mierda aún no me ha llegado Y si me toca que me toques a mí Más pa' aguantar, pa' superar y pa' escribir No todos en la vida pa' coincidir Mal digital decidí dividir En malas situaciones me exhibí Y de lo bueno a lo malo me dividí Con 50% de mí para ambos lados Pa' que ninguno después del ruedo salga enojado Estoy centrado en esto de hacer mi música Me hace sentir bien de una manera única Tan sabio sin usir mis túnicas Empachado de bebidas alcohólicas Encontrará mis pasos por mis avenidas La que patié de ida y vuelta sin tener medidas Mi iniciativa fue que no debía parar Y que miraré pa' abajo cuando ya esté en el altar Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian y me llaman Arox Yo me presento y es un gusto, para mí su agrado Si estás escuchando esto, dejas un costado Es ego centrimos y mira a quien tienes al lado No hay más amor que el beso de una madre Y tanta sangre en un pan de ramos del padre Sudor y sacrificio, lucroso oficio Pa' que su pibe nunca en la vida conozca el vicio Porque eso sí que sería un muy gran desquicio Pero el afecto cura todo y sin ningún permiso Ahora más tranquilo a mi tiempo todo lo analizo Porque a mi vida y a mi gente no materializo Llevo a otros planos de mi ser en forma humana Pero mi forma es la que busca esa toxina urbana Entra a mi cuerpo y calle lo que eran gritos Ya no me limito, me dejé llevar desde un principio Me llevo a otros planos de mi ser en forma humana Pero mi forma es la que busca esa toxina urbana Entra a mi cuerpo y calle lo que eran gritos Ya no me limito, me dejé llevar desde un principio Gracias por ver el video.